¡Joder! Y así se baila en San Martín Veras ¡Ánimo! La flor recurring en San Martín Veras ¡Joder! 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 Y un saludo para la gente de San Luis, Zacatlán, Xalpas con Panatoya Guerrero Eso Y un saludo para todos mis paisanos Que se encuentra en Nueva York y en California ¡San Baleares! Y este va para la raza de Santa Cruz, Chacahuasca Y San Antonio, San Huatlan ¡Muévelo! 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 ¡Muévelo!